¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Elizabeth y ella Antunela y juntos somos Two Love Bears y hoy vamos a hablar de una canción que le escribimos a Perú Bueno, sé que muchos de ustedes probablemente todavía no sepan, pero hace un tiempo nosotros escribimos una canción para Perú Es una canción en agradecimiento por todo lo que nos ha dado este país en el tiempo que hemos estado aquí Ya la tenemos grabada, pero no la hemos querido sacar todavía Y estábamos viendo qué fecha montarlo, ¿no? Y nos pareció justamente apropiado montarlo en fechas patrias porque sé que es una fecha importante acá en el país Y de alguna manera dar como ese mensaje nuestro de agradecimiento al Perú por las cosas que ha hecho por nosotros Y también hablando por los venezolanos, pues que también ha ayudado a muchos venezolanos Ojo es una canción sin ningún tipo de arreglo profesional Es simplemente David y yo grabando sobre nuestra cama, él tocando la guitarra y yo cantando Y yo, como les digo, es una canción de nuestro puño y letra, de nuestra autoría Es ahí que mi vida cambió y tu mano llegó a dar mi amor Como dijo Nela, no somos profesionales Fue algo, una idea que le nació a Nela, componer esta canción Me encanta la letra que ella compuso El trabajo fue de buscarle el tono adecuado en la guitarra Sí Componer canciones es algo que simplemente me apasiona Bueno, escribir en sí me apasiona Ya también lo he contado en otros videos Así que hacer la canción Fue algo muy fácil, pero no hubiese sido tan fácil si realmente no hubiese estado inspirada Si de repente, si Perú no me hubiese dado esa inspiración para escribirla Yo creo que fue fácil, fue más que todo por eso Por la inspiración y por el agradecimiento que le tenemos a este país Yo creo que eso fue quizás lo que más me motivó a escribirla Exacto Es ahí que sin saberlo yo Comenzaba aquí mi transformación Tuvimos que buscar una guitarra que nos las prestara Que fue la parte un poquito difícil Gracias a Dios Gracias a la persona que nos las prestó La persona que nos las prestó sabe quién es Y de verdad se la agradecemos con todo, con todo el corazón De verdad Gracias a esa persona pudimos nosotros sacar esta canción Sí, en la parte de la música Bueno, esa inspiración también me la transmitió Nela Junto con esas letras que colocó ahí Empezamos a practicar A ver con qué tono ella se sentía cómoda Vaya atrás prácticas y prácticas hicimos ya la grabación Como dijimos, no hay ningún estudio ni nada El estudio es de aquí, de Two Love Bears en casa Exacto, para acá, sobre nuestra cama Exacto, algo Sí, sin ningún tipo de arreglo profesional Es súper básico totalmente Por si alguien está esperando que sea una gran producción o algo Pues no Lamentamos decirle que eso no va a ser Va a ser algo súper sencillo, súper simple Ojalá algún día podamos hacerle algún arreglo profesional Ojalá alguien se animara a, junto con nosotros, hacerle un video profesional Bueno, ya estamos preparándonos acá para por fin grabar la canción Por allá está mi músico favorito, mi guitarrista favorito Praticando con la guitarra Y pues acá tenemos la cámara montada sobre estas cajas Sorry por eso Y pues Nuestro trípode Sí, nuestro trípode Y bueno, nada Ya preparándonos para comenzar ¡Qué emoción! Simplemente lo que tenemos es Esto es La guitarra con las manos angelicales de David Ya, gracias Y pues la cama y mi voz Eso es todo, ¿no ves? Ahí posada Algo súper simple y sencillo Me acuerdo que yo tenía tiempo sin tocar guitarra Pues yo, bueno, tuve que dejar la guitarra en Venezuela Y nuevamente acostumbrar los dedos Porque, sabes, el pisar las cuerdas Tienes que tener las yemas de los dedos Ya como que de tanto tocar, pues Las yemas se ponen duras Y yo las tenía súper suaves Entonces como siempre teníamos que volver a practicar Y volver a volver Pero ya llegaba un punto que sí me dolían los dedos Que yo le decía Nela, no puedo más Vamos a esperar Y porque no tenía los dedos acostumbrados Sí, fue esa parte difícil Bueno, en realidad Me da cuenta el tema de la canción Lo que dice la letra Es Cuenta un poco sobre Sobre lo que sentíamos nosotros Quizás al emigrar Que nos sentíamos un poco perdidos Nos sentíamos un poco dispersos Que nosotros solo queríamos tener una buena vida Y estábamos deprimidos Estábamos por el suelo Y de repente vino pues Llegamos a Perú Y en Perú En Perú encontramos una salida A quizás toda esa frustración O todo eso que queríamos lograr En Perú como que Como que nos ayudaba a dar esos primeros pasos Y nos tendió la mano Y nos levantó Y nos dijo Aquí estoy yo para ayudarlos Y todo lo que conocimos Y todo lo que Lo que tenemos que agradecerle A toda la gente que conocimos Todos los lugares que hemos conocido Y todo lo que tenemos que agradecer Eso es básicamente lo que cuenta la canción Es nuestra historia Es como nos sentíamos Y como vino Perú A ayudarnos a nosotros Y como nos sentimos ahora Eso es prácticamente Lo que cuenta la canción ¿Dónde hemos colocado la luz? Creo que podría ir aquí quizás Aquí es cielo Pero no alumbra nada No alumbra A ver ¿Tienes ahí? Sí ¡Hola! 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 Toma uno Así es Entonces Ya saben que Justamente para Fechas Patrias Para la semana que viene Exacto Para la semana que viene Vamos a estar colgando entonces El video de la canción Que le compusimos a Perú Bueno No nos vamos a meter específicamente En Fechas Patrias Porque Fechas Patrias 28 y 29 de julio Y nosotros subimos los videos Los días sábados Y lo vamos a subir exactamente El 27 de julio Pero bueno Ya va a estar para Fechas Patrias El video rodando Y pues Eso es lo que queremos Queríamos que fuera Queríamos lanzar esta canción En un momento especial Para Perú Y ¿Qué momento más idóneo Y más ideal Que hacerle una canción En Agradecimiento de Perú En Fechas Patrias? Así que Pues nada Así que no se diga más Esperemos que sean Muy receptivos Con esta canción Ojalá les guste muchísimo Que les guste Un regalo De nuestro corazón Para ustedes En agradecimiento En agradecimiento Y bueno Este Sé que Va a haber algunos Que van a decir Que vos O David Que feo Tocas la guitarra Pero cantas Antonella Sí Probablemente Pero bueno O sea Igualito Aceptamos cualquier crítica Sí Pero Lo bonito es el mensaje Y lo que Nuestra El detalle Que estamos haciendo Exactamente No es tanto Como cantemos O como toquemos La guitarra Sino Este El mensaje Que queremos transmitir Así es Así que bueno Ya saben Dale a la campanita Suscríbete Para que no te pierdas De Nada Entonces Hasta el miércoles Con un video De reacción Y el sábado Entonces ya saben Que podrán disfrutar De nuestra canción Hasta el día miércoles Nos queremos muchísimo Chao Nos vemos De la canción